Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cómo conseguir este emote gratuitamente. Entramos a este juego, el link estará en la descripción. Una vez dentro del juego, le damos clic al logo del evento. Para conseguir el emote, nos piden cocinar 50 hamburguesas. Para cocinar las hamburguesas nos vamos a la siguiente zona. Pisamos el círculo rojo y aquí vamos a cocinar las 50 hamburguesas. Para ello necesitaremos todos estos ingredientes. Los ingredientes los vamos a conseguirlos en la siguiente zona. Ahora, síganme. Entramos a este portal. Una vez aquí, le damos clic a este botón. Este hará que nuestras mascotas comiencen a destrozar las cajas y así conseguir los ingredientes. Si no tienes mascotas chetadas, simplemente te acercas aquí y compras uno. Ahora le damos clic aquí y le damos a equipar lo mejor. Este hará que nuestras mejores mascotas se nos equipen. Una vez conseguido los ingredientes, le damos clic al mapa. Ahora le damos a teletransportarnos. Ahora sí vamos a cocinar. Para seleccionar la cantidad de hamburguesas que vamos a cocinar, arrastramos esta barrita. Ahora le damos a cocinar. Y aquí comenzaremos a cocinar. Cuando hayas cocinado las 50 hamburguesas, le damos clic al logo del evento. Justo en esta parte se te habilitará un botón para reclamar el ítem. Ustedes solo le dan a reclamar y tendrán el emote completamente gratis. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálame un like y suscríbete. Bye mis chupapis.